Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En este video vamos a abordar una inversión usando el protocolo ANCHOR. ANCHOR protocol. Para ello necesitamos tener USD, que es la stablecoin de ETERRA. Entonces el proceso que les comparto que yo realicé fue el siguiente. Realmente mandé mis Tether USDT o Tether de Binance a KuKoi. Aquí dentro de KuKoi, entre y hice el swap o el trading. Realmente es un trading de Tether a USDT. Es la forma más económica y más... La masa económica y la más exequible. Entonces aquí hacemos el trading de Tether a USDT. O USDT, porque esa es la cripto. Aquí en las órdenes realizadas, aquí está. Esta es la operación. Compré 1600 dólares. Los convertí a UST. Y ahora lo que voy a hacer es enviármelos a mi wallet de Tether dentro de ANCHOR protocol. Entonces lo que tengo que hacer es copiar esta dirección. Y desde KuKoi entro... Primero recuerden que deben mover sus fondos de trading account a la main account. Si no, no les va a dejar retirar. Recuerden que dentro de KuKoi una cosa es la billetera de trading, la spot trading. Y otra cosa es la main account. Entonces deben ya haber pasado sus UST o Tether USDT a la billetera principal para que los puedan retirar. Entonces ya aquí se coloca la billetera de Terra bajo la red de Terra. Aquí no nos va a pedir ningún memo o mimo. Si, esta es la billetera. Validamos que empiece y termine MGH7. MGH7 Terra. Y le decimos que coloque el máximo. Y confirmamos la operación. Entonces ya queda la operación de retiro colocada. Voy a pausar un momento el video mientras lo recibe ANCHOR protocol. Esta es la transacción que se está procesando en este momento. Esta es la Explorer de Terra. O el Finder. Aquí uno puede colocar el ID de la transacción. Y ahorita nos va a generar el hash de la transacción. Entonces voy a pausar un momento el video mientras hacemos ese proceso. La idea es que cuando ya lleguen aquí a nuestro ANCHOR protocol. Les resumo, ANCHOR protocol es una plataforma creada también por Waves, con la tecnología de Waves. En la que podemos hacer staking. Si, yo lo que quiero es mostrarles aquí la categoría de Air. También podemos solicitar créditos. Y esa es la idea. Poder usar un crédito. Que tiene un interés del 2.77 anual. Es muy bajo. Entonces uno deja como colateral su... Su UST. Y solicita un crédito. Y luego ese crédito lo metemos aquí en el Air. Para que genere un 19.57 de APY anual. Entonces, miren, nos prestan al 2.77. Recuerden que es APR, ¿no? Hay una diferencia entre APR y APY. Ya lo expliqué en otro video del canal. Por favor remítanse a la explicación. Y ahí lo van a entender. Y aquí esto es lo que vamos a pegar a recibir de APY por el staking. Entonces, voy a detener un momento el video. Ah, no, ya llegaron. Ya llegaron. Miren lo rápido que es. Es muy rápido. Terra. Entonces, primero reclamemos este AirDrop de Anchor. Para no perdernos ningún beneficio que nos ofrece esta magnífica plataforma. Aquí esperamos un momento mientras responde la blockchain de Terra con el rewards o las recompensas. Recuerden que Terra ya tiene en funcionamiento su más nueva actualización que es Columbus FI. Y esto es lo que ha permitido que Terra explote. O tenga una explosión enorme ahorita. Aquí ya podemos ver que la transacción pasó de pendiente. Actualicemos. Estos tiempos siempre es importante que ustedes los tengan en cuenta. Porque es normal que en la transacción tome unos segundos o minutos. Aquí ya nos muestra el hash. Miren. Y ya con ese hash podemos ir al Terra Finder. Y ver toda la transacción. Aquí está el details de la transacción. Este es el hash. El status completo. Columbus FI fue la red que se usó para... Se dan cuenta que es supremamente rápida. La Columbus FI vino a hacer un mejoramiento en las transacciones por segundo dentro de Terra. Y eso está catapultando. Por eso la moneda está subiendo. Porque ese Columbus FI trajo muchas mejoras en el manejo de bloques, en las transacciones por segundo, en el timestamp, en la seguridad. Entonces eso genera... Esas características generan atracción y usabilidad. Entonces aquí ya estamos esperando aquí dentro del Anchor Protocol que se haga este airdrop. Pero parémoslo porque eso nos puede retrasar la transacción. Yo después lo hago. Entonces entramos aquí en la categoría de préstamos. Ah, pero miércoles no, me he olvidado. Aquí primero hay que dejar como colateral hacer una provisión para poder tener un colateral para respaldar el préstamo. Realmente en este momento no me interesa sacar un crédito sino colocar esos 1.600 dólares en la categoría. Categoría de Air. Entonces voy a dejar... Voy a dejar 1.590. Porque hay que dejar un pequeño saldo por los fees. Y aparte de eso, para los airdrops toca dejar un saldo. Entonces por eso quiero... Quiero dejar 10 dólares para cubrir esos fees. Y este es el proceso. Realmente no me quiero extender mucho. Este es un video corto que estaba pendiente por hacer. Aquí le va a tomar más o menos unos 4 o 5 minutos. Voy a abrir otra ventana para mostrarles Anchor Protocol. Algunas de las... De las características que empecé por el final y pues la idea es poderles mostrar a fondo cómo funcionan los mejores ahorros. Recuerden que si hay algo... Si hay una premisa que he manejado a lo largo de mis videos en este canal, es que la mejor manera de ganar dinero en el mundo cripto es haciendo staking. Por eso me he enfocado en mostrar las diferentes alternativas que he ido revisando y validando para hacer staking. Entonces bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En este video vamos a hablar de Anchor Protocol. Y para los que no conocen y llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy. Y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto. Y compartir con ustedes todos los hallazgos e información de valor y conocimiento que voy adquiriendo a través de mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores. Y recuerden que para nada esta es una recomendación o consejo de inversión o una señal de compra o venta. Siempre la invitación es a que realicen por su cuenta sus propios análisis, investigaciones, validaciones, verificaciones. Lleguen a sus propias conclusiones y sobre todo que asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones de capital. Una vez aclarado esto, recuerden no olviden darle like, recomendarlo, compartirlo. Si no se han suscrito, los invito a que se suscriban y usen los enlaces de referidos del canal para así apoyar al canal y seguir creando más contenido de valor y haciendo crecer la comunidad. Entonces, básicamente aquí en la página vamos a ver que Anchor, Anchor, se pronuncia Anchor Protocol, nos ofrece la mejor rentabilidad. Anchor, Anchor, es un protocolo creado para ofrecer y facilitar las integraciones. Está creado en una plataforma open source, como me gusta, y es un savings as a service o préstamos como servicio. Recuerden que ya en la nube se tienen muchas tecnologías, el cloud computing ofrece varias tecnologías y el protocolo o la tecnología, el open source ha facilitado muchísimas, por no decir que el 90% de todos los desarrollos se hacen en protocolos, en soluciones open source. Entonces, aquí vemos que esta categoría de ahorros como un servicio, pues está revolucionando todo el mercado. Y aquí es donde Anchor ofrece un acceso muy sencillo, muy fácil, para hacer depósitos, congelar cuentas, registrarse, solicitar créditos, ganar dinero. Entonces, bienvenidos a esta nueva entrega, básicamente aquí en el dashboard, ustedes pueden ver todas las funcionalidades, que ya entramos en materia. Aquí para poderse conectar, recuerden que utilizamos nuestra Terra Wallet. Yo tengo un video, una lista de reproducción con varios videos de Terra Station, los invito a que revisen el video, los que llegan y están un poco desubicados. Con Terra Station tenemos nuestra Wallet de Terra y una serie de ventajas dentro de Terra Station, para eso los invito a que vean el video. Entonces, con esta Terra Wallet podemos conectar aquí nuestra Terra Station Mobile. Si tenemos la Terra Station Mobile instalada, obviamente en nuestro celular, valga la redundancia, pues simplemente le damos aquí escanear. Y con nuestro celular abrimos la app de Terra Station. Y voy a mostrarles acá cómo se hace el proceso. Básicamente, abrimos la app de nuestro celular, dejamos que cargue. Y ahí vamos a ver, aquí vamos a ver, estaba pidiéndome una validación y por eso se demoraba aquí el protocolo. Es culpa mía y no es culpa la plataforma, perdón. Qué bueno que tomé el celular porque no me había dado cuenta de eso, lo tenía en modo silencio. 1.590, procedemos. Aquí me va a solicitar una confirmación en el celular, como la tengo conectada a mi Terra Station Mobile. Entonces, confirmamos la transacción. Y de esa manera ya quedó completo, tomo un pantallazo, quedó completo el depósito para hacer el APY del 19.57%. Entonces, ya este depósito de 1.590 dólares está bajo este APY del 19.57 con una expectativa de intereses de 311 dólares en un año. Nada mal, ¿no? Casi un 20% anual. Y esos son los movimientos totalmente seguros que yo los invito a que revisen, validen y una vez ustedes tomen sus propias decisiones. Esto es genial porque con solo hacer staking en una stablecoin, esta es la stablecoin dentro de Terra, dentro de la blockchain de Terra. Es una stablecoin. Y con solo hacer staking estamos generando un 20% de APY, es fabuloso, cero riesgo. Y, por ejemplo, para las temporadas bajistas o de mucha incertidumbre como la que estamos ahorita, que el Bitcoin pega un salto, pero se sabe que tiene que haber una corrección. Entonces, todo el mercado se pone en máxima alerta. Pues, esta es una forma de ganar dinero tranquila, reposada, sin riesgos, muy conservadora, pero para nada riesgosa. Entonces, para los que quieren mantener un control aún más estricto, sin correr riesgos y sin exponerse a situaciones más riesgosas, valga la redundancia, pues, esta es una excelente forma. Recuerden que para solicitar los créditos tenemos que generar el colateral, ¿no? Entonces, ¿cómo se provee un colateral? Tendríamos que pasar nuestros UST al Bonded Luna o al Bonded ETH, ¿sí? Y luego sí proveemos esa liquidez y ahí sí podemos solicitar el crédito, mire. Para efectos, yo este video solo lo quería hacer en menú de ERN, con un dinero que estoy esperando de unos bots. Voy a hacer este proceso y lo voy a filmar para que ustedes tengan como las dos versiones. Tanto hacer el borrow, o sea, el crédito, y con el crédito hacer una nueva inversión en ERN. Y de esta manera, pues, van a poder sacarle un máximo provecho a su inversión. Yo quería hacer esto porque quería darle un destino rápido a este dinero. Estos porcentajes están cambiando y no me quiero perder ese 20%. Precisamente por eso lo hice rápido y para efectos del video, hoy solo quería enfocarme en el menú de ERN. Por eso no hice el proceso del borrow. Lo voy a hacer en un próximo video, apenas reciba otros fondos de unos bots que están corriendo y están a punto de cerrar. Entonces, ahí completamos este tutorial de Anchor Protocol, que para mí es, junto con Waves y Terra Station, unas soluciones fabulosas. También voy a hacer otros videos de otras soluciones que están generando una fuerte competencia a estos protocolos. Y todos los beneficiados somos nosotros, los inversores, porque es un abanico de posibilidades que parecen nunca tener fin. Entonces, ya he cubierto en el video anterior, cubrimos a Crypto.com. Vamos a hacer otros videos sobre Celsius, sobre otras plataformas muy parecidas, que nos ofrecen este tipo de funcionalidades y servicios. A todos ustedes, una feliz mañana y un éxito con sus portafolios. Gracias por estar atentos al canal, por suscribirse, por darle like, por usar los enlaces de referido del canal. Los invito a que se suscriban a la red social de Instars, que nos ofrece tokens de Instars, totalmente gratis, por solo interactuar con la social network. Y por aprender, por ver los videos, en fin. Entonces, gracias a todos por su amable atención. Y no olviden darle un like, suscribirse al canal, compartirlo. Y para que así hagamos crecer nuestra comunidad y podamos llevar esta información de valor a más personas que están buscando una alternativa de cómo salirse de la burbuja del sistema financiero tradicional que está a punto de explotar. Y qué mejor que tener una alternativa real y seria como esta. Y el concepto de diversificar que lo he trabajado y lo he desarrollado durante todos mis videos es nunca coloquen todos sus huevos en la misma canasta. Y entre más diversifiquemos, más estamos mitigando el riesgo. Porque el riesgo en todos los sistemas de inversión existe. Aquí yo nunca he dicho que el riesgo sea cero. Claro que existe un riesgo, pero estamos minimizándolo al máximo, escogiendo proyectos sólidos, escogiendo tecnologías sólidas, funcionales, seguras, que tienen equipos de desarrollo muy fuertes por detrás, que tienen respaldo, que tienen seriedad, etcétera, etcétera. Entonces, al diversificar estamos mitigando el riesgo y reduciendo las probabilidades de perder nuestros capitales o nuestras inversiones por dejar todos los huevos en la misma canasta. Muchas gracias a todos por su atención. No olviden estar atentos. Los algoritmos de YouTube no están compartiendo la información que tenga que ver con cripto. Entonces, los invito a que se suscriban al canal de Telegram o me sigan por Twitter. Por ahí yo estoy posteando mucha información de valor. Y así ustedes se mantienen conectados y actualizados. Un buen día para todos.